Esa rola, no, mejor voy a poner esta rola que está bien con madre, Rocío Aguilar ¡Una de tantas! ¡Una de tantas! Así que échelos ¡Tírenme el privado, chingados! ¡Ahí va! 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 olvidó su memoria en mi computadora, no tengo yo la culpa pero después se la regresé yo no me quedé con nada